¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo capítulo del Christmas Hack. Hoy vamos a hablar de estas 10 cosas que quiero hacer o quiero dejar de hacer en este 2023. Este ejercicio sale de una colección que estoy preparando para el Bullet Journal 2023 porque sí, al final ya sabéis que os dije que iba a preparar el Bullet y que vuelvo a hacer el Bullet en este nuevo año. Y había una colección que solía hacer antes que era la de Less y More, ¿vale? De cosas que quiero hacer menos en este año y cosas que quiero hacer más. Es una colección que podéis hacer vosotros también y sirve como para reflexionar un poco en esto, ¿no? De decir, vale, este año igual necesito menos de esto, hacer más. Yo os pondré ahora algunos ejemplos y he estado preparando. Este es básicamente el esquema para mi colección para luego pasarlo a limpio. No van a ningún orden concreto, así que voy a ir contándoos. Una de las primeras cosas que sí que quiero hacer más este año y que no he priorizado en 2022, ha sido dedicarme más tiempo a mí, a permitirme a crear, reservarme tiempo para leer, para poder estar más haciendo cosas que son de mí para mí, que no son ni para el canal, ni son para cosas del trabajo, ni cosas para otras personas, sino cosas que realmente me gusta hacer de mí para mí y que me aportan mucha felicidad, tranquilidad y encima pues me inspiran, me motivan y me ayudan luego a recuperar esta energía para hacer el resto de cosas que quiero hacer. Entre ellos puede ser pues volver a coger y coger irme con los perris a la montaña, volver a hacer estos paseos que me pongo música, me voy con los toros a caminar por el mar. Ahora, sobre todo, una de las cosas con las que quiero invertir, bueno, es que este tiempo para mí no es decir, ah, pues hoy cojo una hora y me la dedico a mí, no, sino buscar también cosas que sean tiempo para mí y cosas que sean de mí para mí, cosas que me hacen feliz y cosas que me ayudan a recargar esta energía vital que a veces me hace mucha falta. Pues por ejemplo, será cuando pueda salir a navegar ya, de esto, tirarme a la tarde leyendo o irme y descubrir Barcelona, irme con los perros en la montaña, más estas cosas que no tienen un fin productivo, sino que simplemente es por sentirlas, vivirlas, ¿sabes? De pues me voy a tirar una tarde pintando o haciendo el diamond del puzzle este o haciendo hobbies, así como por relajarme y encontrar ese ratito pues para recuperar esas energías. La siguiente cosa sería la parte de cosas que quiero dejar de hacer, quiero hacer menos. Es que no sé cómo explicarlo, bueno, sería aprender a decir que no y aprender a priorizarme a mí misma antes de a otras personas o a otras cosas, porque si una cosa me he dado cuenta en este año en terapia y tal ha sido que si yo, dentro de mí, yo conmigo no estoy bien, me es muy difícil mantener bien el resto de relaciones, mi relación con el trabajo, mi creatividad, todo el resto de mi vida. Entonces primero pues, o sea, tengo que, no apostar, pero o sea, tengo que cuidarme a mí misma, ¿no? Para tener un nivel ok, para luego poder dar a otras personas o poder desarrollarme en otras actividades de manera pues que no sea un lastre o algo que me cargue o algo que me acabe quemando a mí misma. No sé si se entiende, pero bueno, aquí habría como un poco de esto de priorizarme a mí misma, aprender a decir que no y empezar a ver un poco lo que me va bien, de lo que no me va bien y ser capaz de tomar la decisión de esta, decir, pues no, o poner barreras y poner límites. Esto es algo que no he hecho en este año y que quiero hacer más este año. Siguiendo esta línea, otra cosa que quiero hacer menos, este año es una cosa que espero poder dejar de hacer completamente, creo que es algo de lo que pegamos muchos, que es básicamente el autosabotaje. Esa vocecilla en la cabeza que tenemos que nos dice, oye, no lo vas a hacer suficientemente bien, oye, esto, tú no puedes hacer esto, oye, que esto, para ti no es ese, ¿eh? Esto no te lo mereces, esto, no sé qué... Matar esa mosquilla y al menos empezar sabiendo que está y empezar a combatirla. Esto es una cosa también que trabajo mucho a nivel emocional, a nivel mental, de decir, ¿por qué me tengo que hablar tan negativamente a mí misma? Mira, justo hoy he colgado una story en Instagram que era, no te hables a ti mismo como no hablarías jamás a uno de tus mejores amigos. Es en plan, ¿por qué a veces tenemos este discurso tan negativo con nosotros mismos de machacarnos de esta manera cuando es algo que no se te pasaría jamás por la cabeza decirle, pues esto, ¿no? A tu hermana, a tu mejor amiga, es decir, bueno, ser consciente de esto y empezar a corregir esta pauta y empezar a ser consciente de las cosas que me acabo diciendo, que a veces es como muy negativo y es... Con esta parte del saltaje también viene un poco la parte de aceptar que no soy una superwoman, de aceptar que tengo mis ciclos más así, de que hay veces que sí que puedo con todo y hay veces que realmente no. Y en esos momentos permitirme descansar, que esto es una de las cosas que más me cuesta hacer y es que cuando decido, pues esta tarde no voy a hacer nada o este fin de semana no me apetece preparar nada y me apetece estar en casa, leer, permitirme estar este tiempo que en principio sería como sin hacer nada o que yo a veces antes diría hacer el vago y tal, esto lo he corregido, ¿por qué no? Porque todo esto es, para mí, descansar y me tengo que permitir hacerlo sin ningún tipo de remordimiento porque a mí una de mis vocecillas de estas es lo que me dice, ¿no? Uy, estás aquí tumbada leyendo, no estás haciendo nada, ay, podrías estar haciendo cosas más productivas y es como, tío, déjame descansar, o sea, es que yo a mí misma, ¿sabes? Y es como, uuuh, entonces estas son las cosas que tengo que mejorar este 2023. Otra cosa que quiero que sea un plus, un más que más que más es el tema de japonés. Porque, bueno, ya me lo dijisteis muchos en el vlog cuando me visteis practicando japonés la cara y me díais que es una de las cosas, mira, no sé, aprender este idioma, aprender de esta cultura es una de las cosas que más feliz me hace ahora mismo. Entonces me he propuesto intentar pegar un sprint de cara antes del viaje y recuperar el nivel que tenía antes y subirlo, ¿no? Para poder realmente irme tranquila y cómoda a Japón en abril y poder desenvolverme, ¿no? Pues hablar, preguntar, cualquier cosa. Y entonces creo que esto va a ser un buen objetivo para mí. Es una de las cosas que me aporta mucha felicidad. Es una de estas cosas que es tiempo de cosas de mí para mí, de estas que os digo. Y quiero apostar por ello. Quiero ya, estoy preguntando en algunas academias y buscando opciones de profe particular para poder hacer este sprint antes del viaje. Y quizás después del viaje sí que apuntarme a clases más regulares, pues para ir mejorando. Pero uno de mis propósitos para este 2023 será sacarme el N3. Igual me flipo. Pero creo que de nivel estoy casi al N4. Y si me pongo y hago este sprint y si realmente me comprometo, igual creo que en el examen de diciembre me podría sacar el N3. O sea, me veo capaz. Entonces esto va a ser un propósito de 2023. Ya os lo explicaré más cuando preparé el vídeo de los propósitos. Pero bueno, Japón. Japón y japonés. Será una de las cosas que quiero más, más, más. Muchísimo más este 2023. Otra cosa de la que quiero hacer más y menos. Bueno, es como una de las cosas que quiero revisar y mejorar en este 2023. La parte del más sería mejorar mi organización personal y mejorar mi organización personal sobre todo en el trabajo también. Porque estas últimas semanas están siendo un caos y tengo la sensación de que está todo repartido, todo que como que voy apagando fuegos. Pero bueno, la agencia en la que trabajo está creciendo y todo va aumentando y es como que nos tenemos que ir adaptando, ¿no? Pero bueno, creo que si hago este esfuerzo de volver al Bullet Journal, de estar un poco más centrada con todo esto, me ayudará también en cuanto al trabajo. Y así podré mantener un poco, este es el kit de la cuestión, el equilibrio de vida-trabajo, ¿no? Porque estas últimas semanas me estoy quedando hasta tarde en la oficina, porque tienen que salir las cosas y demás. Pero esto espero que con la mejora de organización, también estamos organizándonos a nivel de equipo y tal, espero poder mejorar este balance, porque esto es algo muy importante. Otra de las cosas que quiero hacer más este 2023 es salir de mi zona de confort. Y este es uno de los propósitos que quiero luego desgranar para poner y hacerme... O sea, mi idea es hacerme una lista de cosas que haga mucho tiempo que quiera probar o quiera hacer y hacerme una lista en la que realmente defina igual 12. 12 de estos mini retos para cumplir, que igual sería pues uno al mes, y proponerme a mí misma hacer estas cosas de salir de la zona de confort. Tengo que darle una vuelta, tengo que pensarlos, pero creo que puede ser como un ejercicio, igual lo puedo hacer como en blogs, para Patreon o para aquí, no sé, ya lo veré. Pero quiero salir más de mi zona de confort. De esto quiero hacer bastante menos o hacerlo de manera más consciente en este año que entra, que es reducir el tiempo que estoy mirando una pantalla. No a nivel de estar literal delante de la pantalla, sino a nivel de mi consumo en redes sociales, que la red social que últimamente consumo más es TikTok. O sea, es tan adictiva, o sea, me meto y es un bucle, es un bucle, es un bucle, es un bucle. Y obviamente yo tengo que consumir redes sociales porque es donde trabajo y tengo que conocer tendencias y tengo que ver cositas que funcionan que no, también me sirve para inspirarme, para mi marca personal como para las cosas del trabajo. Pero TikTok está siendo un agujero negro. Entonces para este 2023 creo que voy a revisar, el iPhone tiene un modo en el que le puedes poner un límite de tiempo de uso y creo que lo voy a poner y me voy a comprometer con mí misma a cumplirlo. Y si voy a dedicar un tiempo de pantalla X en concreto para las redes, hacer un uso de él más consciente, más de... Pues esto, no estarme ahí todo el rato en TikTok, sino como que mirar cosas que realmente me interesan. O sí, un ratito de bucle, pero no tres o cuatro horas que a veces pasa, ¿sabes? O sea, ¡buah! Y yo, ojo, le mando todos los TikToks que encuentro a Berta, ¿no? A Patrilles, como... Y luego me mandan y a ver que es muy divertido, ¿eh? Me encanta y he aprendido muchas cosas con TikTok. Pero sí que tengo que reducir un poco esto. Y a nivel de pantalla sí que me gustaría, ¿sabes? Lo que pasa es que trabajo ocho horas debajo delante de un ordenador, mi hobby también implica un montón de pantallas y, bueno, me encantan las pelis, las series... Quiero decir que hoy en día es muy difícil el... Para mí, al menos, no usar una pantalla prácticamente las 24 horas del día, ¿no? Pero intentaré, al menos, el tiempo este que invierto en todas estas plataformas y tal, ser más consciente, intentar reducirlo para también que me deje tiempo libre, pues para hacer las otras cosas que me propongo hacer este año, ¿no? Pero es eso, darme a contar realmente del tiempo que consumo redes sociales y reorganizarlo. En el blog más donde hice el question answer, alguien me dijo que... Si me consideraba que era... O sea, que estaba segura de mí misma y dije que, bueno, que sí y no y tal, ¿no? Creo que en este tema ya os... Bueno, os hablé bastante el día del blog más, pero realmente hay partes en las que soy el último mono en creer en mí misma. O sea, hay momentos y cosas en las que sí que... Para antes, ¿sabes? Pero hay otras cosas que me cuesta mucho creérmelas o que me cuesta mucho, por ejemplo, pues aceptar cumplidos, ver que una cosa ha funcionado o yo qué sé, ¿sabes? Y que dicen, oye, qué genial, que... Es como... Para mí es como... No confío lo suficiente, es como... En algún momento va a fallar o no va a ser suficiente o realmente soy capaz de hacer esto, es lo que decíamos del autosabotaje, ¿no? También un poco, pero se te presenta una oportunidad a un proyecto y dices, ostras, ¿Y esto? ¿Soy realmente capaz de hacer esto? ¿Tengo las capacidades suficientes como para llevar todo esto? O estas dudas, pero... Es la falta de confianza que luego me lanzo y veo que lo hago de sobra, ¿sabes? Pero esa primera duda, pues esto es una de las cosas que tengo que trabajar y que mejorar mucho, que esto es algo que también con mi psicólogo trabajamos, que es el tema de la valoración personal, de mi amor propio y tal, porque viene mucho de mi máxima productividad, de él siempre estar haciendo y cumpliendo cosas, cumpliendo objetivos, es lo que a mí me hace sentirme bien. Pero claro, a la vez también es negativo, porque jolín, o sea, no me puedo valorar a mí misma solo cuando consigo, 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 sino simplemente por ser también es ok, ¿sabes? Pues es una de las cosas que tengo que trabajar más este año. Lo que sí que sí que quiero también volver a traer a mi vida y hacer mucho más en este 2023 es el inspirarme. ¿Inspirarme con qué? Pues con nuevos libros, con nuevos igual cursitos de doméstica, de cosas nuevas que siempre me ha picado la curiosidad probar y nunca he hecho, pues probar esas cosas. Con el bullet journal, pues mejorar mis técnicas de dibujo y tal, que, o sea, quiero eso, lo quiero mejorar y es una de las cosas que me resulta muy relajante y que me gusta, pues inspirarme, buscar, estoy ya buscando Instagrams con gente que hace como cositas de arte y cosas de bullet journal. Como no, Pinterest es siempre una gran fuente de inspiración para mí, pero también esto, ¿no? Buscar youtubers nuevos, buscar temáticas diferentes, conocer gente nueva e inspirarme con todo esto. Que este año he ido como muy... Y no. Creativamente no he estado emocionada, no ha habido nada que digas ¡Buah, esto me encanta, quiero aprender más de esto! ¿Sabes? No. Entonces creo que en este 2023 haya estos momentos, estos eurekas, estos momentos de inspiración máxima, ¿no? Y entonces, pues esto quiero salir de mi zona de confort, probar cosas nuevas, aprender cosas nuevas y que esto, pues, me inspire. Por último, esta última reflexión es una de las cosas que también es un poco de menos y más, así cerramos bien el vídeo. Es una cosa que quiero hacer menos soñar, menos planear y más hacer, más cumplir. O sea que, obviamente, para mí, mi parte de planificarlo todo previamente, sabéis que es algo muy importante y que es algo que necesito hacer. O sea, yo todo lo que hay en este batiburrillo de ideas y tal, necesito bajarlo al papel, verlo, ponerlo en orden, ¿no? dividirlo o lo que sea y entonces a partir de ese momento ya lo tengo preparado pues para empezar a hacerlo, ¿no? Pero me pasa mucho con varios proyectos y varias cosas que siempre es como un ¡Ay, sí, puedo hacer! Y no sé qué y voy apuntando y brainstorms y ideas y no sé qué, pero luego igual no llego ni al plan, igual luego no me hago el guión, ¿no? Y igual luego sí que hago el guión y el plan, pero se queda ahí. No acabo nunca de decir venga, pues ahora cojo esto que me he preparado y vamos a hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a veces es como que se me va la motivación, que luego no sea inspirada, que es como que está todo relacionado dentro de esta lista, ¿no? Entonces esto es algo que quiero apostar, pues esto, confiar más en mí misma, lanzarme más a la piscina, salir más de la zona de confort y hacer más que soñar. En fin, esto sería un poco la reflexión de cositas que quiero hacer más y menos en este año que entra ahora en nada. Se me está pasando diciembre volando y ya vamos a empezar un año que tengo la sensación de que va a ser muy bueno. Entonces, como estoy y sigo haciendo de esta reflexión y preparando y valorando todo este pasado año que quiero del año que viene y todo esto, pues me van saliendo estas cositas que hay algunas como capsulitas, temas que me apetece compartir con vosotros aquí. Entonces, pues, salen estos vídeos que espero que os gusten y que igual os ayuden un poquito. Así que nada, eso sería todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Decidme en comentarios qué cosas vosotros queréis hacer más en 2023 o qué cosas queréis hacer menos en el año que viene y así lo compartimos. Y nada, que os recuerdo que tenemos vídeo hasta el 31 de diciembre aquí en el canal y que nos vemos en el capítulo de mañana. Adiós.